No sé en qué parte, pero venía como manchado. Y yo de mandada les digo, hola, tiene una mancha esto. ¿Hay algún descuento que se haga si tiene una mancha? Y me dicen, sí, te podemos hacer el 10% de descuento. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Luciana y el video de hoy, no sé si se va a ver en cámara, pero bueno, vean. Tengo esta remera hermosa, divina, que es de la película Okus Pokus. Porque el video de hoy es el haul de las compras que hice de ropa. Por si no saben, a mediados de septiembre estuve en Estados Unidos, me fui el lunes de miel con mi novio y con la Bendy, que es abril. Así que bueno, estuve grabando todo el viaje allá. Paréntesis, si me ven azul la ceja, que yo creo que no se nota, pero si me la notan azul es porque la otra vez me hice maquillaje, tipo todo el rostro azul. Me olvidé de limpiar el cepillito y bueno, me manché con un poquito de azul, pero nada, traté como de disimularlo un poco, pero no sé si se verá lo lejos el azul. Otra cosa que quiero aclarar y no me quiero olvidar es que si ven esta caja, está de vuelta a propósito porque es algo que compré en Disney, en Disney Springs, que es sobre el extraño mundo de Jack. Muy pronto se va a venir ese video mostrando las compras que hice en Disney barra en Universal, en los parques de Disney y en los parques a los que fui en realidad. Así que si no se quieren perder de nada, les recomiendo que se suscriban al canal y que activen la campanita. La idea no era comprar mucha ropa porque también quería, íbamos a despachar una sola valija de regreso y tenía que entrar comida, ropa, maquillaje y skin care sobre todo. Ese video lo voy a estar grabando muy prontito, así que también nada, estoy muy emocionada por mostrarles las compras que hice. La verdad que está más barato en algunas cosas, por ejemplo si fuera de Estados Unidos es más barato que si fuera en España o en, no sé si en Europa, pero en España sí. Hay algunas cosas que son muchísimo más baratas, también estuve comprando en Ulta, estuve comprando todo con descuentos obviamente. Estuve comprando también en Walmart, que en Walmart la cantidad de maquillaje que hay, Dios, una locura hermosa. Obviamente también grabé tipo un tour por todo el supermercado mostrándoles todo eso, pero el video debe ser lo que estuve comprando de ropa. Que lo que estuve comprando de ropa no es tanta porque bueno, como ya les dije, tenía que como que hacer una selección de ropa, de comida, de todo para que entrara todo en la valija. Yo ya vine a Miami, igualmente les recomiendo que si van a viajar a Miami que vean videos de recomendaciones antes de comprar en los malls o en los shoppings. Porque siempre están que si te registras en la página te dan un 40% de descuento, un 50, un 20, lo que sea. Y te resirve porque la verdad que te terminás ahorrando un montón de dinero. Eso es lo que hice, así que bueno, vamos a empezar. Ah, y otra cosa, tampoco compré mucho porque acá en España también hay mucha variedad, ¿entienden? Es como que compré cosas muy puntuales. Acá en España tengo la opción de comprar ropa linda, no es que estoy en Argentina y compré en un shopping es carísimo. Y en Avellaneda o en 11 o en, no sé, en lugares mayoristas, como que a veces tampoco te podés probar la prenda y directamente la tenés que comprar y llevarla a tu casa y probártela ahí. Pero acá digamos que acá ya tengo la comodidad y la cercanía de tener ropa linda y barata. Así que nada, por ese motivo no compré tanta ropa. Primero quiero empezar mostrándoles estas remeras. Que estas remeras, no me voy a estar probando la ropa, simplemente les voy a estar mostrando, pero estas remeras son hermosas. Las compré en Old Navy, todas las marcas las voy a estar dejando acá, tipo en un logo de la marca por si les interesa. Las remeras estaban, tipo, nos habíamos registrado y nos hacían como que les di el 40%. La segunda remera que me compré es esta. ¿Ven qué hermosa que es esta remera? Esta remera es del Extraño Mundo de Jack. Y me dirán, bueno, pero no vas a salir con estas remeras. Y no, ya sé, pero las compré de pijama porque les juro que me parecieron hermosas. Y ya sé que los pijamas por lo general no se compran, sino que una remera que la terminás usando mucho y después se termina gastando y las terminas quedando de pijama. Pero nada, yo quería tener mis remeras de pijama, tipo con temática Halloween, y estas me encantaron. Y mi novio también le dice que se compre una para que estemos, tipo, combinados. Una remera así de Jack, que es hermosa. Es un pijama, pero la verdad que para los parques re sirve porque está re buena. Y todo el mundo te la halaga. O sea, yo esta remera me la puse en Horror Night, que es, tipo, de Universal, que nada que ver. Porque por lo general en Disney siempre te adulan. Tipo, te dicen, ay, qué lindo tus aritos si son de temática de Disney. O qué linda tu remera, también si es de Disney o algo por el estilo. Y me llamó la atención que en Universal, que Universal en realidad es cero, así, tipo, adulador o halagador, si les gusta algo que tenés puesto. Tipo, no suele hacer ese tipo de cosas. Pero me vieron la remera y también me la halagaron bastante. La puse solo para salir, si querés, de pijama también. Pero nada, yo me veía más usándola como pijama. Voy a ir haciendo por marcas para no mezclarme. Después de Old Navy me compré este vestido que... Vean lo que es este vestido. O sea, no se va a ver bien. Pero este vestido, o sea, ustedes lo verán y dicen, ¿a vos te parece? Y no les explico lo hermoso que es este vestido. Estoy en pijama, disculpen. Una onda medio princesa. O sea, no princesa, pero tipo, esa onda como bosque encantado y toda esa onda. Nada, la verdad que estaba re lindo este vestido. Y en España no vi ninguno así como en algún tipo Primark o Zara o cosas así. Ningún vestido así porque tampoco quería gastar tanto en un vestidito. Ya me lo puse el vestido y me queda hermoso. O sea, no quiero ser, tipo, re egocéntrica. Pero la verdad que me queda hermoso ese vestido. Yo soy, tipo, como que le cuesta encontrar algo que le guste realmente cuando se compra algo de ropa. Pero este vestido me lo probé y me encantó. Porque tiene un corte que es bastante favorecedor, o por lo menos para mí, que me cuesta, tipo, siempre le veo algo a lo que me pruebo. Siempre que me pruebo ropa es como que veo algo que ya digo, no, no me lo voy a llevar porque no me gusta como me queda, no sé, el largo, por ejemplo. Pero la verdad que de este vestido me gustó absolutamente todo. Esto me lo compré, no sé si fue en un local de ropa, me parece que no. Pero nada, me sorprendió que hay muchos lugares que tienen licencias de Disney. Tipo, hay un montón, un montón de lugares que están como adheridos y hacen merchandising oficial de Disney. Y eso me sorprendió porque no era solamente, por ejemplo, el Walmart, sino que eran, tipo, locales así como de bazar, ¿viste? Y me re llamó la atención. Bueno, me llevé estos pares de medias, que son cinco pares por, no sé, tres dólares, que les diga. Y son... Acá tienen a Jack, de un lado. Sí, sí, sí. Estoy súper obsesionada, barra, enamorada de Jack y de la película. Así que me compré muchas cosas con la temática de Jack y el extraño mundo de Jack. También me compré esta, la del segundo par venía así, que también es Jack. Otro que viene también con arañitas. Estas me las compré y están usadas ya. Esta es Jack y Sally. Ven qué hermoso, ay Dios, los amo. Me traje una valija, tipo, chiquitita, un carrión, y me puse, tipo, tres pares de medias, tres pares de bombachas con la, tipo, con la intención de comprar acá cuando llegara, cuando llegara a Estados Unidos. Y el último par es así. Es Jack con una calabaza. No sé, me parece hermosa esta película. Tipo, y eso que la vi de grande, ¿eh? Tipo, no la vi de chiquita. Y ahora podemos pasar con Forever 21. Que Forever 21 es como que vi algo que me gustó, tipo, no habían tantas cosas que me gustaran porque realmente, o sea, al día de hoy ya viviendo un año en España, siento que me gusta más la ropa y cómo se visten acá en Europa que en Estados Unidos, que es totalmente distinta la forma de vestirse. Pares de medias porque las que venden en, no sé si en sala, pero las que venden en Primark, de las que vi así, tipo, soquetitos, es como que se me agujerían al toque. Y cuando me compré estas, tipo, me duraba un poco más. Seguimos con Forever y me compré esto, que es una pollera, es una mini, es con tablas y tipo escocesa. Nada, es así. No tengo mucho más para decir, tampoco es una pollera. Después, este abrigo, que este sí, o sea, porque lo vi, dije, me gusta y me lo llevo porque a mí me suena a ver esto algo así en Primark, pero vean. Es esta campera, es una campera también a cuadros, rosa, con blanco, con otros tonos de rosa. Son dos telas, parece abrigado, así que nada, vamos a probar en invierno a ver si es realmente abrigado. Y es bastante pesado, eso también. Me compré esto, que es como un corset, como un, no sé cómo decirlo, no es una faja, pero es como un corset, no sé en qué parte, pero venía como manchado y ya se le fue, me parece, ¿no? Bueno, acá venía. Tiene como una manchita, no sé si se le va a ver, pero nada, cuestión que yo de mandada les digo, hola, tiene una mancha esto, ¿hay algún descuento que se haga si tiene una mancha? Y empiezan a frotarlo y yo como que... No, así es. Pero nada, no salía la mancha y me dijo, sí, a ver, espera un segundito. Y me dicen, sí, te podemos hacer el 10% descuento. Así que bueno, dije, perfecto, buenísimo. O sea, me gustaba y encima tenía como, no era una manchera, como algo gris, que se le va con el lavado nada más. De Forer también compré estas medias, este juego de medias, porque no saben la cantidad de cosas que venden, o sea, acá venden cosas, pero allá es como que es todo, es Halloween. Compré estos pares de medias, que uno es con calabazas y otro es con fantasmitas hermosos. Son medias largas, a diferencia de las otras que eran soquetes, son medias largas y son como de mejor calidad. También me compré estos pares de medias, que me costaron 7 dólares y son 3 pares. Es Jack de un lado, Sally y el tercer juego es Ui Ui, no sé si se llega a ver ahí, pero bueno, son 3 pares de medias por 7 dólares, más los impuestos, obviamente. Que eso me rompe las pelotas de Estados Unidos. A todo le tenés que como que calcular un poquito más porque siempre faltan los impuestos. Y vamos llegando al final del haul, vamos a terminar con Gap, y de Gap compré este buzo, que es un buzo negro, sencillo, simple, y dirán, ¿por qué lo compraste? Si es un buzo negro, sencillo y simple. ¿Por qué? Ah, lo compré en talle L también, porque me gusta como que me quede suelto y abrigadito y grandecito. ¿Por qué? Vi esto. ¡Tarán! Es un bucito mini para perrito, para abril. O sea, vamos a ir ella y yo con el mismo bucito y mi novio también. Mi novio también se compró ese buzo, así que nada, vamos a ir los 3, combinados con el mismo buzo. Es súper abrigado por dentro, como de esta tela como de... Como, no de polar, pero... Pero es una tela ultra mega abrigada. Así que ya grabé lo que es ropa. Ahora me quedaría grabar lo que es comida, y comida es muchísimo, muchísimo más de lo que compré de ropa. Así que hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de suscribirse, de darle like, que de esa forma me estarían ayudando muchísimo. Tampoco se olviden de pasar por Instagram y TikTok, donde estoy más activa que en YouTube. Yo de acá les mando un beso grande y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!